¿Dónde está la droga porro, tío? Se me olvida que tengo esto. ¡Oh! Está ahí la droga porro, ¿eh? Vale, pues hay que hacer que... Me dan un poco de aso. ¡Oh! Quería saltar de tranquis. Vale, ¿puedo hacer yo? Vale. No, el principio del rey león. Vale. ¿Vienen más o qué? ¡No! ¿En serio? ¡No me digas! ¡No! ¡Ah! 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 Lo hice. ¿What? ¡Ah! ¡Me tengo que sacar porque yo puedo sacar! Te juro que me quedo loco, ¿eh? No le puedo sacar. ¿Va a vivir el resto de sus días así? ¿Por qué tiene? ¿Por qué están así como enfadados? ¿No? ¡Ah! Es para que metas al bicho. Ok. Ahora entendí. ¡Ah! 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 Gracias.